Chiri acaba de decir mamá ¿Cómo dijiste? Mamá, mamá, mamá ¿Cómo dijiste mi amor? ¿Cómo dijiste? Mamá, mamá, mamá Dilo mi amor, no me vas a quedar mal Su papá ya sabe Que dijo mamá primero Él lo escuchó y no lo admite Él no admite que Chiri ya dice mamá Mamá, mamá Desde hace como una semana Ya la había escuchado yo como hace unas tres semanas Pero no seguido lo dice Y así de repente la he escuchado Y ahorita más constantemente dice mamá Como que para que yo la cargue ya ¿Qué pasó? No por algo los tuvimos Los tuvimos, los tenemos en la panza Más de nueve meses, ¿verdad? Mamá, 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 mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Ocho meses Mi vida Para que no se olvide Mamá, mamá, mamá 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 Ahorita va a decir Mamá 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 Muelos, patillos Está enfermita Se siente malita Se siente malita Se siente malita Ay, qué llentos Qué húfotes Es que la chive al... Si la ve Si ve la cámara Mamá 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 Diga, Siri Mamá 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 No, mami, cuando se ve la cámara no digo Ok, está bien Ya, vamos a jugarla Mamá 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 Ya, digo, mamá Ay, es que si ve la cámara se distrae Otra vez, di, mamá No, no, no Dijo, mamá Ay, nada más cuando le apura que yo la cargue Di otra vez, mamá 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 Mamá, vengase con mami Vengase con mami La necesidad la obliga a decir mamá 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 Mamá, mamá Me ama Diles adiós Diles adiós Ahí está la prueba Romeo Dile papá también Dile papá para que no se enoje papi Andale, dile papi Bye chicas y chicos Espero que estén muy bien Nos vemos Nada más paso dejando un recuerdito aquí hoy Jueves 26 de marzo 2020 Yatsiri dijo Vamos a limpiarles una lisita Vamos a limpiarles una lisita Bye Mocote